Dijo que sí a Boca, lo que necesita Ricardo Gareca para prohibir a Hugo Ibarra. Bienvenido a nuestro canal, no pierdas la oportunidad de estar al tanto de lo que sucede en el club Boca Juniors. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Si te gusta lo que ves, no olvides darle me gusta y compartir nuestros videos con tus amigos y familiares. Juntos, construyamos una comunidad vibrante e informada. El técnico dejó claro que le gustaría dirigir a Boca, pero hay un factor fundamental que impide su llegada. Si me llamara un club de Argentina, yo dirigiría. En Boca tuve una historia que los hinchas nunca olvidan, pero no son ellos los que deciden más allá de que puedan opinar. Los directivos son los que definen. Y hay que convencerlos para que me contraten, cosa que no pasó. Nunca se inclinaron por mí, dijo Ricardo Gareca en una charla con ESPN. El, Tigre, no funciona desde aquella jornada ante la selección peruana, cuando enfrentó a Australia, y fue eliminado por penales pensando en el Mundial de Qatar. Lo cierto es que Gareca aplicó para llegar a Boca Juniors y esto ya es un paso de gigante en la búsqueda de un nuevo técnico, sin embargo, su llegada estaría lejos de materializarse. Tras el mal momento de Hugo Ibarra, muchos especulan con su salida, pero lo más importante que necesita Gareca para manejar a Boca es el, ok, de la dirección. Tenemos un entrenador en quien confiamos. Ojalá Ibarra sea DT por 20 años y ojalá pueda quedarse por 20 años en el club, fue lo que mencionó Juan Román Riquelme durante la conferencia de prensa de este jueves. El día que Gareca fue tentado por Boca. Todo parece indicar que, Tigre, no llegará a Boca de Junior, pero reveló que hubo un momento en que pudo haberse vestido de azul y oro. En un momento me confundí, parecía que había información muy cierta de todo, pero nunca recibí una llamada concreta. La única vez fue con, Daniel, Angelisi, pero él ya tenía contrato con la selección peruana, no había salida.